En Estados Unidos, Barack Obama incumplió su promesa de aprobar este mes una reforma migratoria. Dijo que lo va a hacer después de las elecciones en noviembre, pero para esa fecha, 70.000 migrantes más habrán sido deportados. Mientras tanto, continúan las protestas por ese tema en Estados Unidos. Rostros del drama migratorio. A ellos, el presidente Obama les prometió en junio utilizar sus poderes ejecutivos para proteger sus derechos. Se sienten defraudados. Les vuelven a aplazar esa promesa. Tengo cuatro hijos y su papá de los portales. Y yo vengo a pedir que no deporten más los papás porque sufren mucho uno con los niños y ellos lloran. Aliviar su pesar y cumplir lo ofrecido es perjudicial, según los cálculos electorales del presidente Obama y su partido, a puertas de unas elecciones legislativas en noviembre. Pero no todos piensan lo mismo. La alternativa no es una buena y el presidente nos ha pedido que esperemos, esperaremos, pero la justicia no le gusta esperar. Esta decisión agranda la herida de comunidades con altos grados de vulnerabilidad. Estamos aquí en pie de solidaridad con los más de 267 mil personas LGBTQ que son inmigrantes indocumentados, quienes necesitan un alivio ahora y no pueden esperar más. Gente que experimenta violencia por parte del sistema, incluso la muerte, y no pueden retornar a países donde simplemente no estarán seguros. Entre hoy y las elecciones del 4 de noviembre, unas 70 mil personas serán expulsadas de los Estados Unidos. Ellas se suman a la cifra récord de más de un millón de deportaciones en el periodo Obama. En este periodo del presidente Obama se han deportado a muchas más personas que en los periodos anteriores de otros presidentes. Definitivamente muy decepcionada. Siento que esto es solo política del gobierno para ver si ellos ganan otra vez las elecciones. Y definitivamente muy decepcionada de este gobierno. El presidente Obama criticó al Congreso y al Partido Republicano por no aprobar una reforma migratoria. Ahora él actúa de la misma manera. Francesca Emanuele, Washington, Telesur.